Hoy quiero compartirte tres beneficios que puedes lograr si eres un docente investigador destacado. Primer beneficio, reconocimiento profesional. Gracias a tu labor docente, vas a poder compartir esa experiencia innovadora que has realizado para que puedas tú difundirlo a través de un postre científico, de un artículo, de un ensayo y eso lo puedas hacer tal vez en una ponencia o una publicación en una revista de alto impacto. Segundo beneficio, vas a poder ampliar tu red de contacto, ya que si eres un docente investigador vas a poder contactarte con grupos de investigación de otras universidades para que puedan hacer proyectos en conjunto y de esa manera tú puedas mejorar tu categoría dentro de la universidad. Tercer beneficio, vas a poder generar ingresos a través de proyectos de investigación que puedan ser financiados por cooperaciones internacionales o por otro tipo de instituciones que te ayuden a lograr implementar este tipo de proyectos. Si estás en cualquiera de esas situaciones me encantaría que me dejes un comentario para saber cómo estás impactando a través de tu labor como docente investigador.